Cada mañana, acte en Cabe Nadial. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don José Raúl. Sí, soy yo. Muy buenos días. Le llamo de la Jefatura Provincial de Tráfico del Departamento Judicial. Sí. En relación a una prueba de alcoholemia que se realizó el día 15 del 5 del 2010, donde nos han venido las notificaciones de unos abogados, donde usted exige que no se hizo la prueba en sangre de alcohol. Sí. Me voy a presentar. Soy el sargento Alberto, del Departamento de la Brigada Judicial de la Guardia Civil. Y yo quisiera saber, don José, qué exige, la prueba de alcohol en sangre, ¿no? Pues, sinceramente, la verdad, no tengo por delante la documentación a la casa de referencia. El expediente lo tengo aquí. La matrícula es esta. Y esto fue, digamos, una prueba de alcoholemia que se hizo en la carretera de Córdoba. Extraña, porque la verdad es que por la carretera de Córdoba no recuerdo yo no me han hecho ninguna prueba de alcoholemia. ¿Perdón? ¿Qué fecha me ha dicho, por favor? 15 del 5 del 2010. Y la pregunta que le hago yo, que me gustaría saber qué es lo que quiere usted. Si no, no tiene que ser distinto que tendré que consultarle con mi abogado, ¿no? Sí, pero que yo le vuelvo a repetir, señor, que en estos momentos usted tiene que mantenerse al orden de las preguntas que yo le estoy haciendo. Y las preguntas que yo le estoy haciendo a usted es que usted nos ha mandado, digamos, unos informes de unas declaraciones del señor don Juan, más otros dos más, por supuesto, donde ustedes exigen que no se hizo aquella noche la prueba de alcoholemia en hospital. Exactamente, eso es correcto. Sí, pues le voy a decir una cosa, don José, Raúl, no es que le vayamos a hacer la prueba de alcoholemia en sangre, sino que le vamos a hacer la prueba de alcoholemia día sí y día también. Se lo digo porque estas cosas a mí particularmente me parece que están fuera de tono y de lugar. Sí, pero que le vuelva a repetir. ¿Usted qué es lo que quiere buscar a la Guardia Civil? ¿Usted qué quiere? ¿Comprometer a mis compañeros? ¿Me está usted escuchando? Sí, 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 sí. Sí, a mí lo que me ha dicho usted ahora mismo de que va a mandar usted un abogado, que tiene usted que hablar con un abogado, y estos informes que me ha mandado usted, esto es una provocación para mí totalmente que me pone en una situación de que tengo que empezar a abrir expediente. ¿Ya puede usted comprar un coche con chofer porque le voy a arruinar la vida? Para chulos y para impresentables como usted, esto nos encargamos nosotros. Sí, sí. Sí, sí, que me responda lo que le estoy diciendo. Sí, sí, vamos, yo le estoy escogiendo, pero fíjate el tono que usted está cogiendo no me lo porcino. Voy a hacerle la vida imposible, voy a ir a su domicilio diariamente. ¿Me puede decir, por favor, señor Sargento Alberto, su apellido también, por favor? Sí, cójalos. A mí los chulos, los macarras y los que van por la vida intentando joder a la Guardia Civil, me los cepillo. Ahora, ¿quién es el chulo? ¿Usted o yo? Yo no veo chulo por la vida. Que estamos muy hartos. ¿Ha terminado ya? No, no, y le voy a decir otra cosa. Perdón usted, señor Sargento Sánchez, no tengo por qué aguantar que usted me está hablando en el tono que me está hablando. Le hablo como se merece, por meter en juicio a la Guardia Civil. No, perdón usted, usted no me conoce de nada para decir que me habla como me merece. No, y le voy a decir otra cosa, señor don Raúl Gómez. ¿Quieres que vaya a tu casa y tire de placa y hablamos tú y yo personalmente? ¿Sabes dónde vivo? ¿Quieres que vaya a tu casa? Me estoy amenazando y diciendo que va a venir mi casa. No, no, yo te vuelvo a repetir, como Sargento del Cuerpo Judicial, ¿quieres que vaya a tu casa y salimos los dos y me lo cuentas en un poquito de intimidad? Yo no soy chulo para nada. Se te va a caer el pelo. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Qué te pasa, que se te ha quitado el habla? No, no. ¿Me vas a denunciar a mí tú también? No, ya diga. ¿A que ya no quieres prueba de sangre? Sí, sí, sí. Te paso con el teniente coronel que está aquí escuchando esta conversación. Hola, buenas tardes. Hola, muy buena. Mire, yo le llamaba para darle la última oportunidad de a ver si quita la denuncia. ¿Qué me dice usted? Perdón, me va a escandir un poco fuerte la llamada que estoy recibiendo. Simplemente ni llamada ni nada. Le estoy diciendo que si quita a usted ahora mismo la denuncia es falsa. ¿Eh? No hay ninguna, ¿eh? Vale. Entonces no la quita usted, ¿no? Entonces nos vamos a reír todos de usted. ¡Inocente! ¡Inocente! Raúl, soy Juanjo. Raúl. La cosquita rata agradable y yo grabando la conversación con la mojona que me llegaba al tobillo. Raúl. ¿Qué? Soy el sargento Montal... Ardentor Sanche Gutiérrez. Escucha, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalbo, que te la está gastando Oscar Vega con todo el cariño, hombre. Muchas gracias. Adiós, Raúl. ¡Vamos a ver eso al polémico en la gente! Atrévete con Javier Cárdenas. Perdónate, ¿vendes una gas, una moto que la he visto en internet? Eh, sí. ¿Y cómo está la moto? Pues, bueno, pues está bien. No está mal. Pero que está de bote, es decir, que no hace falta ni tocarla ni nada, porque yo soy de campos, ¿eh? Y que por eso... Eh, mira, la voy a llevar, la voy a mirar en el... está un poco descalburada. Ya, pero eso lo cuentan todos, tronco. Es decir, que a mí descalburada, vale, en el momento de la calburo yo. Es que no tenga ninguna papeleta ni movidas, porque he comprado una cariño y estoy chino, chino. Y si ahora ya me lío otra vez con esta, tampoco me voy a... ¿sabes? Sí, sí. Entonces, ¿cuál? Yo he pensado... yo he pensado llevarla al taller a que la den una vuelta, la verdad. Eh... ¿Pero tú pilotas de esto o no? ¿Tú eres motero o no? Sí, yo soy motero. Ah, ya, por eso te digo es que... Soy más cervecero que motero. Ya, ya, te entiendo, vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué pides por esto? Pues en torno a los 2.6, 2.5 más o menos. ¿El qué, qué, qué? 2.600, 2.500 es lo que pedía más o menos por ella. ¿Pero qué dices, tronco? O se ha pedido 2.7 por la moto esa. Si esa moto es antigua, además. Bueno, yo pido eso. Pero vamos a ver una cosa, que... Se pueden pedir las cosas con un razonamiento y con un poco de cabeza, tronco. ¿No vas a pedir por la moto esta 2.700 pavos y vale casi nueva eso? Pues, tío, es un petra nueva. ¿Qué quieres que te diga? Desde luego, estos que ponéis los carteles, ¿os los podéis ahorrar, tronco? Tío, te ahorras de toda la llamada. Vamos a ver una cosa, que dentro de lo que es el mercado, porque yo también me he vendido mi moto y soy una persona razonable, pero tú es que estás pidiendo de momento algo que no corresponde ni por fecha ni por nada. Así que tendría que estar nueva la moto. ¿Para tú cuánto estás dispuesto a pagar? No, yo te doy 500 pavos por la moto. ¿Pero tú me estás vacilando o...? No, 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 vacilando no. ¿Qué matrícula tiene la moto? ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo te llamas, para empezar? Yo me llamo Fiestas. Yo soy el Fiesta. Yo tengo un paceto en Chinchón. Sí. No sé si lo conocerás. Pues no. Bueno, pues allí. Lo tengo con Fortu, con el de Obús. Soy socio de él. Y entonces, tronco, pues compro cositas, me muevo por internet, cositas que salen baraditas y tal. Pero tronco, ¿tú no puedes pedir a 1700 pavos por una moto? Que hay momentos que es antiguo y es de campo y labrar de una caña que alucina. Es que yo flipo con vosotros, por eso te digo. Oye, mira, que déjalo, que no te la vendo. ¿Eh? ¿Cómo que no? Que venga, gracias por tu llamada, ¿eh? Oye, ¿cómo que no me la vendes? Que no, que no la vendo. Bueno, pues te voy a pasar de tamañas un poco... Te voy a pasar con Fortu, que te va a saludar. Ángel, que soy María, tío. Pero, ¿y qué? Pero, ¿quién no está aquí? Pero, ¿quién no está aquí? Es una broma, es una broma. Es Hidro Montalvo de la cadena dial. ¿Qué pasa, tronco? Ángel. Pero sí, sí, sí. Vamos a saber quién soy. Ángel, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena dial, hombre. Que te la está gastando tu mujer. Ah, bueno, anda, no te... Te has quedado un poquito fuera de cobertura, ¿no? Sí, 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 claro. Me ha dejado un poco, la verdad, completamente, evidentemente, no sé. Bueno, Ángel María, un besote muy grande. Venga. Gracias, fiesta. Venga. ¡Hasta la rama! ¡Hasta la rama! Muy buenos días, quisiera hablar, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días, dígame. Y quisiera hablar, por favor, con la señora doña Juana. Ajá, dígame. Buenos días, vamos a ver. Se ha puesto en contacto con nosotros su hija, referente a que tienen ustedes un problema con un sofá. Yo soy el fabricante. Ay, el sofá, el sofá me trae mi frita, usted. Pues cuénteme, porque vamos, es la primera vez. Me dice que vaya porquería del sofá que hemos dicho. Ya, pero es la primera vez, llevo haciendo sofás 35 años y es la primera vez que me pasa esto. Pues la primera vez me ha tocado a mí, si es que yo le diga. Y eso tiene más arrugas. Lo que no podemos hacer es protestar y a saber también el uso que le estamos metiendo al sofá, señora. Oiga, mire usted, mis casas son muy limpios, muy aseados. ¿Sabe usted lo que le quiero decir? No, no, sí, sí, usted dígame lo que me tenga que decir. No, no, es que me está dando a entender que le estamos dando un mal uso al sofá. Usted sabe lo que... y además la tengo certificada. Yo le mandé una carta el mismo día que al otro día de hacer la... Sí, 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 un burofax. Le mandé lo que pasa, que la dirección estaba mala, pero vamos, la tengo hasta sin abrir certificada la carta. No, pero no, lo que no podemos tampoco es empezar con amenazas ya. ¿Usted me está acusando a mí? No, lo que pasa es que yo las conozco a ustedes como son. Ustedes como son tan caprichosas que se... Mire usted, por favor, a mí no me ofende usted. No, no, yo no las estoy ofendiendo. Simplemente le digo, señora, que todas las mujeres son... Yo no soy una caprichosa. También para lo que le ha costado también el sofá, tampoco podemos pedir mucho, ¿eh? Ah, que mil y pico de pesetas no es mucho el sofá. Pero si eso, señora... Usted se está quedando conmigo. No, 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 yo no me quedo con usted. Simplemente es que soy... Ah, que el sofá me ha costado mil trescientos y pico de euros. Y me diga usted que en dos meses el sofá es muy barato y se puede estropear. Mire usted, se ponen ustedes con... No, mire usted, que yo me pongo en contacto con mi abogado y se acabó. Que sí, que sí, usted póngase con el abogado en contacto y haga usted lo que tenga que hacer. Pero ustedes son los primeros que destrozan los sofás porque no tienen ustedes cuerpos de gente con cuerpos finos. Si mi marido no está gordo, ni yo estoy gordo. Vamos a ver, ¿cuánto pesa usted, señora? Y estoy monísima de la muerte, mire usted. Es que se rompen los sofás de hacer el amor ahí. Pero mire usted, que yo no hago esas cosas. Ay, qué vergüenza, madre mía, las cosas que muchas te dicen. ¿Usted cree que es normal que me amenace con un juicio? Yo no le estoy... Usted me está amenazando a mí que estamos gordos. Que estamos le dando mal uso a eso. Yo no le estoy diciendo a usted, porque mire usted, yo en la vida me he visto en un juzgado. Pero señora, que boba repetirle... Yo no tengo por qué dar a usted esta explicación. Sí, tiene usted razón. Y yo tampoco tengo por qué aguantar que ustedes intenten desproticar un poquito lo que es la marca mía y de que estén ustedes haciendo esa continua fama mala de que los sofás son malos. Yo no le estoy diciendo a usted que sea el sofá malo. Mire usted, yo con la tela estoy maravillada. Como vaya y como vea cualquier cosa que no corresponda, el que va a montar el pollo voy a ser yo, señora. Pues me parece muy bien, mire usted y el que tenga que ganar lo que sea y ya está. Me está usted diciendo que dice usted que es una mujer que está estupenda de cuerpo, que está usted muy bien vista. Maravillosamente. Maravillosamente. Pero monísima. Monísima. Bueno, pues todas esas cosas muchas veces lo que pasa es que está uno echada a la siesta, le viene el sueño y llegan ganas de hacer a lo mejor el acto sexual y se hacen el sofá. ¿Cómo no lo haga con el amigo mi marido a esa hora está trabajando? Lo que sí le digo es una cosa, yo voy a ir a verla al sofá. Y como esté usted, tan guapa como dice que esté, la voy a invitar a cenar. Anda, mire, que vaya si usted es de puñita. Ponte tú ahora, Isabela, ponte tú ahora. Venga, venga, venga. ¿Mamá? ¿Qué, hija? Mamá, hija, que me has dejado preocupada, ¿qué te pasa? Pues mira, que vengo con el niño paseando, dándole en paseo y me ha llamado el tío del sofá. ¿Este sabe el tío de las cosas que me ha dicho? ¿El que te ha dicho el este? Porque me ha dicho que nosotros seremos unas personas muy desordenadas, que tendremos el sofá hecho polvo de... Y hombre. Pero es verdad que es usted muy caprichosa. ¿Mamá? Dime. Mamá, escúchame, soy una atrevida. Soy una atrevida, ¿por qué? Pues saluda porque estás saliendo, vas a salir por la radio en cadena de diáles, una broma de la radio, mamá. Para que sepas que te quiero. Te voy a dar una... Para que sepas que estoy trabajando, me acuerdo de ti. Doña Juana, pero escuche, pero que me ha dicho su hija, dice, ya verás qué madre más simpática que tengo. Mi madre, qué chica esas cosas. Y que mi marido chicha conmigo. Pues claro que chicha, pero somos muy prudentes. Juana, un besote muy grande. Venga, hasta luego, un saludo. Un besote. Un besito, adiós. Adiós, Isabela, un besote muy grande. A ti, bro, un besote. Venga, un besote, vamos a ver ese choco.